...nacionales porque se van a abrir las Torres del Paine. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Se van a abrir las Torres del Paine. Y qué mejor que revisar imágenes maravillosas porque viajar en el Buenos Días a Todos es gratis. Y miren, este puente increíble los quiero llevar a que lo crucemos. Es un puente colgante. Es un puente colgante porque el Parque Nacional Torres del Paine va a reabrir sus puertas el jueves 26 de noviembre. Esto después de ocho meses de estar cerrados porque, evidentemente, por la crisis sanitaria del COVID, esta decisión ya está tomada porque la comuna de Torres del Paine, la provincia de Última Esperanza, se encuentra en la fase 3, así que está todo listo y expuesto hasta la fecha para que se puedan abrir porque hay solo un contagio activo, así que esto va a ser espectacular. La reapertura se está tomando con las mejores medidas, va a ser gradual y está sujeta, evidentemente, a las medidas indicadas por las autoridades sanitarias. Mira, estimación maravillosa. ¿Y no te pasaste? ¡Qué lindo! ¿Ustedes han tenido la oportunidad de...? Bueno, ahí tenemos a Tigo Salo en la pantalla. Nosotros fuimos una vez con mi señora y, la verdad, bueno, era uno de los sueños que yo tenía, al menos, de conocer este lugar y quería vivir la experiencia del por qué es un destino de fama mundial. Ya. La única lata que está súper lejos, está muy cerca de Puerto Natales, no es barato llegar, pero, pero, creo que cada vez más empiezan a aparecer más oportunidades. Ya es, Gonzalo, ya, pero... Y vale la pena. Pero date tips para el que esté pensando en que se va a ir para allá el fin de año, para las vacaciones, ponte tú, el que tiene el plan D, que en una de esas podría. Mira, lo bueno es que hoy día, por ejemplo, hay vuelos directos a Puerto Natales. Ya. Antes solamente llegaban a Punta Arena. En Punta Arena tenías que trasladarte a Natales y era un poco más caro. Ahora puedes llegar directo. Pero lo más impactante, encuentro yo, son las lagunas, los lagos, el lago Pehue, hay lagos que son esmeralda, turquesa, y son espejos del paisaje. Y dicen que el atardecer, justo lo que estamos viendo ahora, dicen que es lo más bonito de las Torres del Paine. Este efecto espejo que tú decías, Gonzalo, es maravilloso. De hecho, hay fotografías donde ni siquiera uno logra diferenciar cuál es lo real y cuál es este efecto espejo, lo dan vuelta. Es que cuando nosotros hablamos de lo que te puede impactar o que te sobrecoge o que te deja para adentro de la belleza de la tierra, es esto, es un sueño. O sea, son paisajes impactantes, realmente de lujo. Lo más lindo que he visto, sin duda. Y ojo que es caprichoso, porque a veces te pegas el pique. Mucha gente nos decía, nosotros tuvimos suerte, había sol. Y podríamos ver las torres. Hay gente que viaja y no ve nada porque está anulado. Ya, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. Y con viento, claro. Más o menos, ¿cuántos días? Como para que el que va, dice, pueda planificar. ¿Cuántos días estar en las Torres? Yo la hice breve, cortita, pero logré conocer los principales lugares cuatro días. Cuatro días, no menos. Cuatro días, ya. Ideal una semana.